La única opción de la oposición para ganar la presidencia de la República es Xochitl Galvez Ruiz. Con madurez, responsabilidad política y un profundo sentido patriótico, quiero hacer un llamado al Partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maínez. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Maínez declina en favor de Xochitl Galvez y destina todo su tiempo a ir en radio y televisión a pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Galvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Reitero, declinar en favor de Xochitl Galvez y ceder los 9 millones de spots para radio y televisión que le restan al Partido de Movimiento Ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil. A cambio, mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República, tal como el candidato Jorge Álvarez Maínez lo solicitara en numerosas entrevistas consignadas por todos los medios de comunicación. Esta es una respuesta seria, responsable, que estoy dispuesto a firmar ante la autoridad competente y que pongo sobre la mesa, consciente del momento histórico que enfrentamos. Soy un político profesional y me mueve una ferra realtad a la patria y a nuestro gran país.